Ayúdame ahí el sentir del pueblo, yo soy Juan Carlos García, feliz como siempre y agradecido de mi Dios todopoderoso, que me da la oportunidad de compartir con todos ustedes. Antes de empezar y hablar del tema que tenemos hoy, quiero saludar a un amigo, un hermano que respeto mucho, que admiro mucho por su trabajo que siempre ha hecho, por su disciplina, mi hermano Miguel de Jesús el Chocolatito. Un abrazo, hermano, bendición y paz para su vida, donde quiera que esté. Tengo que hablar necesariamente en esta mañana de la epidemia que tenemos en este preciso momento y durante años, pero ahora como que se ha desatado algo increíble, señores. Y usted va a estar de acuerdo conmigo, la epidemia, la pandemia de los motoristas en la calle. Señores, esto es una locura. O sea, esto es una locura donde los motoristas como que se han puesto locos y no respetan absolutamente nada. La velocidad agresiva. Tú llegas a un semáforo, todo el mundo se para, el motorista se para a dos segundos y de que encuentra la oportunidad. Sin casco protector y el que tiene el casco lo tiene en el codo o en el sillín, en el timón. Pero, pero, muchas veces se da que no, que hay un tapón. Me imagino que usted ha visto esto. Y si usted es motorista y usted no hace eso, bueno, pues usted no tiene que ver con esto para que no se sientan aludidos. No son todos los motoristas. No son todos los motoristas. Hay motoristas que son honrados, serios y respetan las leyes de tránsito. Eso es verdad. Pero hay otros señores que están en un tapón y tú lo ves en fila por la acera, en fila por la acera. Y la acera es para el peatón y se hace uno cizá entre un vehículo y otro y te llevan el espejo y te rayan el carro. Señores, esto hay que controlarlo. Hay que hacer un programa, hay que hacer algo con la DGC para, para que usen su sabiduría, su preparación, su inteligencia y controlen esto. Esto parece una selva que a uno le da vergüenza. ¿Qué serán a los turistas que no visitan? Y los delivery. ¡Ay, aleluya! Hasta un ching de café yo voy a tomar. Los deliveries de todos, de lo colmado, de las compañías privadas, no respetan. Lo primero que el delivery anda a ciento y pico. Yo me he dado la oportunidad de que viene un delivery y viene tan rápido que yo me paro. Yo déjame pararme para que pase lo que vaya a pasar. Yo le tengo temor por su velocidad. Pero los delivery no respetan vía contraria. A veces a mí me toca servir en la iglesia, en la puerta, que la calle de una sola vía. Y eso sube delivery, sube delivery en vía contraria de compañías importantes. Entonces, cuando digo de compañía importante, parece que a la compañía no le especifican eso. No te puedes meter en vía contraria. Entonces, señores, esto no es un problema nada más de la DGC, del gobierno. Esto es un problema de todos nosotros. Si tú eres motorista, respeta las leyes. Anda a una velocidad correcta. Para poder controlar esto, nos debemos de unir todos. Y si todos nos unimos, entonces podemos buscar un control de esto. Pero ahora, ahora mismo, los motoristas tienen un caos en República Dominicana que eso da pena, vergüenza y miedo. Pero, ojalá, y eso cambie en los próximos días, meses y años. Porque de seguir así, aleluya, no se va a poder salir a la calle. Ayúdame. Estoy muy bien. Gracias.